seguimos con estas hermosas panorámicas de la montaña mágica de siloé hoy domingo 29 de enero de 23 desde adentro el embalse del río cañobralejo uno de los 10 ríos soterrales de la ciudad de cali estamos en siloé silencuay estamos en siloé silencuay en el facebook ya de 26 grados centígrados viento frío con amenaza de lluvia para las próximas horas acá en la variedad de siloé en la ciudad de santiago de cali colombia suramérica seguimos viendo más vídeos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy